¿Sí me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿No están solo de cuerpo presente? Ah, no pueden. Ya sé. Ya sé por qué no me pueden escuchar o no me pueden responder porque ahora. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, bueno. Ya estamos. A ver, vamos tomando la clase de hoy día con un poco de calma porque pues imagino que están un poco agotados, igual que estoy yo, luego de la masterclass del profesor Marín. Los que estuvieron, ¿qué les pareció? Sí, estuvo bien, profe. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Si podrías poner un signo más, o sea, de toda la masterclass, si pudieras clasificar la cosa, lo que más te gustó y lo que menos te gustó. ¿Qué es lo que me dirías? Mientras yo voy llenando lo que tenemos aquí en el... A mí me pareció bastante interesante la forma en cómo nos, cómo clasificaba los colorantes. Claro. Porque él no solamente tomaba en cuenta los grupos funcionales, sino también tomaba en cuenta las condiciones de temperatura, presión, otras propiedades también. Que nosotros a veces no revisamos y bueno, el conferencista decía que en esos momentos es muy importante y a veces son factores que no se tienen en cuenta y solamente uno a veces los entiende con la práctica. Entonces, eso me pareció proyectivo. Perfecto. ¿Y lo que menos te gustó? La cantidad de contenido, profe, porque es bastante amplia. Por eso también decía que le faltaban como seis diapositivas, creo. Entonces, creo que no es como una charla para dos horas todo ese contenido. Pero, como él mismo dijo, queda un sinnúmero de dudas y bueno, en esa cuestión tendría que organizarse mejor. Sí, fíjate que cuando estábamos en las primeras conversaciones con Fernando Marín, yo le proponía una charla de una hora. De una hora, pues para que les... Dice, no Pablo, es que una hora es muy poco tiempo para todo lo que tenemos que hacer y pues eso es un problema. Entonces, hablando, hablando, digo, bueno, dos horas, pero imagínate, los estudiantes vienen de todo el día de clase. Algunos posiblemente no han ni siquiera tomado su almuerzo y dos horas, o sea, tenerles ahí es pesado. Pero bueno, sí, o sea, es verdad, o sea, hay que ir, no sé, dosificando. O es que la cantidad de información en el mundo textil, chicos, como les decía, en clase de orgánica es, puf, tremenda, tremenda. Pero bueno, ya está el video, está ya en el canal Hablando y Cosa, ya está la grabación ahí cargada. Pues para que puedan consultarla, ¿no es cierto? Pues para la materia y estos que es, y lo que ustedes tengan, ¿no es cierto? Déjame ver, me parece que ya me enviaron las diapositivas, porque seguro que, seguro que ustedes... Ustedes, déjame ver, no, a ver, fíjense que nos están, me dicen que también nos pueden ayudar con masterclass para línea cosmética, línea de alimentos, tratamiento de aguas, construcción. Bueno, quedaron en enviarme las diapositivas y apenas me las envíen, pues yo se las coloco ahí en el aula virtual, ¿no? Pues para que las tengan, bien. Martes, cálculos básicos 2, ya, hoy hacemos regresiones, regresiones, regresiones para obtención de polinómicas de CP. Regresiones para obtención de polinómicas de CP. Muy bien, muy bien, guardamos los cambios, me decían que, no sé si todos los, bueno, no todos los que toman cálculos están tomando orgánica, ¿verdad? Hay una de aquí que no toma orgánica, levante la mano, por favor. La mayoría no toma, ¿no? Ah, la mayoría no tomó, ah, entonces, claro, estoy hablando solo con, uh, a ver, a ver, no bajen, ah, claro, uh, no, pues sí es bastante, ¿no? Sí es una buena, ah, no, pues claro. Ya nada, bueno, a las personas que toman cálculos, mil disculpas, pensé que era, pensé que era casi lo mismo el número de personas, gracias por la manito, pueden bajar. Dios les pague, gracias, gracias, ¿sí? Eh, pues pensé que les, que les, bueno, estaba bien, bueno, pensé que era compartir las materias. Bien. Ah, listo, entonces verán, chicos. Eh, hay un ejercicio en el libro de Jimenblaud. Dime, Leonard, Daniel Castillo. Perdón, y se me olvidé de bajar la mano. Échale, no pasa nada. A ver, ¿dónde está? Uy, ahora estoy, mi computadora está hecho un, un caos, que no sé dónde están las cosas. ¿Dónde está el lector de PDFs? Aquí está el lector de PDFs, ¿sí, dónde? Y estamos aquí, muy bien. Y yo quiero abrir. Balances de energía, ahí exactamente. Ándale, muy bien. Bien. Ah, ¿cómo les va con los problemas del, de, de Jimenblaud, chicos? Porque estaba viendo nuestra programación y cálculos básicos 2, tenemos, en lección el 14. ¿Cuándo cae el 14? ¿14 caen? El jueves. El jueves. Ah, cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Martes, sí. Mieres, sí. Jueves, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten frente a todo esto? Bueno, es primera unidad. Bueno, es, es los cálculos antes de esto lo que voy a dar. Pero bueno. Ya vamos. Entonces, quería hacer este ejercicio de aquí con ustedes, chicos. Dice, ajuste de datos de la capacidad calorífica. Habíamos hablado que para calcular el cambio de entalpía, pues, uno de los caminos para calcular el cambio de entalpía es considerar el CP como constante. Que el CP sea constante en el rango de temperatura. Muy bien. Entonces, en esta ecuación que es la integral de temperatura 1, esta temperatura 2 CP por DT, sale el CP hacia afuera. Ahora, es que estoy hablando de memoria, si no, pongo la presentación, ¿no es cierto? Uh, ¿dónde estás aquí? Aquí. Eh, no. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Aquí está. Esta, mira. Entonces, queremos calcular el detalle. ¿No es cierto? Va, perfecto. ¿Por qué queremos calcular el detalle? Porque es una forma de energía que va a participar en los balances, ¿sí? Entonces, eh, recordar ustedes, quiero hacerles así, recordar es volver a vivir, que la entalpía, pues, tiene esta, es función de la presión y de la temperatura. Es una variable que depende de presión y de temperatura. Entonces, eh, cuando quieres medir los cambios de esta variable, y como depende de dos más, pues, se toman derivadas parciales. El cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante se le denomina capacidad calorífica, ¿sí? Y aquí, en cálculos básicos dos, no consideramos los cambios de entalpía con respecto de la presión. No los consideramos. Dimos, esto lo dejamos para cuando esta gente crezca más, termine de cumplir los 20 años, cumpla 21, y ya tome otras materias, ¿verdad? Entonces, este por lo pronto es cero. Entonces, el cambio de entalpía, para nosotros, aquí en cálculos básicos, es la integral de T1 a T2 de CP por DT. Ok, perfecto. Entonces, eh, primera opción. El CP es constante. El CP es constante, entonces tú dirás, ¿el CP es constante, sí o no? No, pues nunca. El CP no es constante, porque me dijo el profesor en la teoría que el CP es función de la temperatura. Yo me acuerdo de las presentaciones que hizo el profe, y me dijo que el CP es función de la temperatura. Pero, en ciertos casos, y por facilidad de cálculo, lo primero que se hace es decir, ve, muy bien, ve, consideremos de que esto es constante. Los cambios que sufre el CP en un rango de temperatura, pues no son tan malos, no son tan notorios, pues podemos considerarlo como si fuera constante, y si es constante, pues sale fuera de la integral, ¿no? Bueno, aquí si le ves el H sombrero, esto ya te explica en clase, te queda el delta H, por eso es lo que aparece el número de moles aquí, ¿no? Vale. Y esta es la primera forma. Ya esto ya hicimos un cálculo, el de la tetera, incluso en el PAE que hicieron con la DAIA, pues ya hicieron otros cálculos, etcétera. Y bueno, bien, la segunda, bueno, les puse estos dolores, ¿sí, verdad? Aquí está el ejemplo de la tetera. Bien, segunda opción para cálculo, ¿verdad? Es decir, a ver, el CP no es constante, el CP definitivamente no es constante, va a cambiar en función de la temperatura, y se va a ajustar a una ecuación polinómica. Puede ser una ecuación polinómica de primero, segundo, o tercer grado, depende de los autores. Y fue lo que aquí nos quedamos, si se acuerdan ustedes, que les decía yo como gran novedad en la clase, sí, vean, chicos, les voy a pasar un programa, que es lo que venía en el libro de Jiménez Blau cuando lo compré en el año 95, 96. Y claro, descubrimos de que ni siquiera en las computadoras con Windows corren en la actualidad archivos EXD. Alguien nos mandó unas capturas de pantalla, y bueno, tanta cosa. Excelente. Entonces, la primera opción en esto es ir a una tabla, que también les puse aquí, ¿no es cierto? La primera opción de esto es ir a una tabla y encontrar los valores del coeficiente de la reacción. Va, perfecto, lo primero es esto, y pues aquí les puse dos tablas, ¿no? La tabla de Jiménez Blau, la tabla de Scheldt. Sí, más las de ese programita que les pedí que no les corre, pero bueno, ahí están los datos, ahí están los datos del CP, ¿sí? Y, pues, es ahí cuando, revisando la asignatura, revisando el libro, me encuentro con este problema, el que están viendo ahora ustedes. Les dice, ajuste de datos de capacidad calorífica, en el cual nos da, fíjate, una tabla, que es temperatura, aquí está, y el valor de CP. réplicas, ¿no? Estos son réplicas a cada una de las temperaturas y nos pide calcular los coeficientes A, B y C de la ecuación entonces aquí es donde les pregunto en la asignatura, bueno no en cálculo sino en las otras asignaturas han trabajado ya con ecuaciones de regresión con algo llamado mínimos cuadrados o sea, si les digo esto, les estoy hablando en chino o más o menos se acuerdan de qué se trata esto Ya no he visto, ¿no, profe? En chino Está súper chino, o sea, todavía no ajustan datos a una ecuación de regresión, todavía no saben lo que es el método de mínimos cuadrados No, profe Bueno, entonces Nada, o sea, ¿qué será lo que me está diciendo este caballero, no es cierto? Bien, entonces les propongo les propongo enseñarles a hacer esto a cómo, o sea, hacer los métodos de mínimos cuadrados para lo cual para lo cual necesitamos tener pues dos programas algo llamado Microsoft Excel eso sí lo ubican Microsoft Excel hoja de cálculo sí, sí sí, tampoco tanto ya, ya, perfecto ya pues hay que preguntar imagínate que no han que hasta ahora no han utilizado Excel y y han utilizado algo llamado R les pongo aquí les pongo aquí R software este de aquí uy, es que ni siquiera puedo aquí está, miren The R Project for Statistical Computing ¿Han escuchado de esto? ¿Ya tomaron estadística ustedes? En ese estamos Sí, pero en ese estamos Utilizamos MiniTab y el StatGraphics ¿Por qué lo estudias con ya más un poco más con programación? Claro Estamos cogiendo eso perdón ¿Y ya tomaron programación ustedes? En este semestre En ese también es ¿Qué? ¿Están viendo eso? Este semestre No Ahorita estamos viendo solo algoritmos Estamos trabajando en el PCI Ah, ok O sea Están tomando programación pero empezaron a ver algoritmos O sea, claro que es la base por donde se empieza la programación O sea estoy descubriendo que el tercer semestre es donde donde la donde la carrera se está poniendo plena porque ya están tomando estadística y están manejando el StatGraphics ¿Y qué más dicen? Están manejando el StatGraphics MiniTab MiniTab Ya, MiniTab Pero es en cuarto semestre de dos Cuarto A ver, cálculos ¿De cuarto o de tercero? ¿De qué es cálculo? Cuarto La dos es de cuarta Y la estadística también es de cuarto Ya, ya, ya Pero bueno entonces capaz que no le conocen como mínimos cuadrados en el Excel sino ustedes le conocen como agregar línea de tendencia ¿Eso les dice algo? Sí 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 De hacer un clic derecho encima de los puntos y decir agregar una ecuación lineal agregar una ecuación polinómica eso sí les dice algo Sí Entonces estaba yo pensando y digo pues o sea ustedes lo que lo que saben hacer es esto cogerlo si están viendo mi pantalla que les estoy compartiendo esto que aquí están los datos fíjate son los mismos datos ustedes lo que saben hacer es coger insertar un grafiquito ¿Dónde está insertar el gráfico? Aquí insertar y se le pone un grafiquito le pone dispersión usted de X y Y le aparece el gráfico ahí ¿No es cierto? Que está muy grandote hagámosle más chiquito para que lo puedan ver Ah ¿Verdad? Cp en función de la temperatura o sea usted lo que sabe hacer es ir aquí ponerle un clic secundario le pone agregar línea de tendencia le dice ecuación lineal que les muestre la intersección no que les presente la ecuación y que les presente el R y usted dice ya tengo una ecuación lineal ¿Verdad? Dicen no, no, no mejor cámbiale no le pongas lineal sino ponle parabólica entonces le pones aquí línea de tendencia le pones polinomial de grado 2 y le pones presentar la ecuación en el gráfico y el R cuadrado esto saben hacer ustedes ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Sí, Ingen Sí, Ingen ¿En qué materia han utilizado esto? En termo En físico En físico químico también ¿Con la doctora Carolina Montero? Sí Ya Entonces hagamos una cosa chicos el Excel ya sabe manejar ¿No es cierto? ¿Qué tal si les enseño a manejar R? ¿Qué opinan? ¿Les enseño a manejar este? The Air Project Dígame Sí, ¿qué? Bueno Sí, profe El R estaría bien porque el Excel ya es como que o sea el R ya es programable a nuestro gusto más que todo Claro El R es no solo programable a tu gusto es una máquina de software Ya entonces se me ocurrió dije bueno para poder resolver este problema que está aquí en el libro de Jimen Blau necesitamos hacer regresiones Entonces digo esto lo pueden hacer tranquilamente es que se demoran dos minutos en el Excel copian los datos así como lo hice yo fíjate copian los datos así como lo hice yo sacan las medias ponderadas de esto y bueno no ponderadas sino sacan las medias de estos datos le hacen pasar la ecuación de segundo grado por ahí y ya está y ya otros profesores utilizan Excel entonces pues si quieren podemos hacer hoy día como más relajada y resolvemos este problema utilizando R se animan pero una consulta disculpe esto iría para la prueba también ¿a qué? ¿a la prueba también? o sea aplicar esto la de hoy la prueba solo va les dije pues que la prueba no era cambios de entalpía si no perdón era balances de balances o sea todo lo que es antes de cambios de entalpía ¿no es cierto? cambios de entalpía digamos que es lo anterior o sea es lo nuevo entonces ¿qué? ¿se animan? ¿pato? sí 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 por favor sí eso va a ayudar chicos porque con R se puede hacer maravillas enteras yo todavía no lo manejo bien yo también estoy aprendiendo pero algo voy a aprender en el camino y le voy sacando la utilidad para la carrera ¿sí? súper potente ya entonces ¿ya se bajaron? ¿ya instalaron? no es software libre no tienes que pagar absolutamente ni un centavo ¿sí? es software libre no tienes que pagar absolutamente ni un centavo simplemente te lo descargas siempre bájate la última pones en el buscador de R project así como puse aquí R software en el buscador ¿sí? es software en el buscador y te vas a donde es R project por statistical computing aquí te dice ¿no? is a free software environment for statistical computing and graphics it compiles and runs on Biden y sepan entonces dice R es una plataforma libre para statistical computing para cálculos estadísticos con la computadora y gráficos pues corre en una cantidad de sistemas como Unix Windows y Mac o pues ya hecha ahí entonces vaya a esta página clica aquí y aquí en esta página tienen algo que dice ¿dónde? aquí está es la versión 403 la Bunny One is Freaky Out le dan a esta versión sí download aquí está se van aquí a donde dice download R download R y uy perdón busquen el CRAN aquí pasó les lleva un CRAN y búsquense el CRAN Mirror más cercano ¿no? pueden coger que se yo de Cedia o de la EPN cualquiera de estos el CRAN es el sitio donde se van a bajar si cogen el de Cedia fíjate hacen clic ahí y ¿dónde está el instalador de R? ¿dónde está el instalador de hay carajo y aquí aquí está se van al download al install R y depende de lo que tengas si tienes Mac si tienes Windows le pones clic R en Windows y baja TR ¿no? e instala la computadora voy a buscar voy a buscar una tacita de café chicos hasta que hasta que se descarguen R el instante en que se descarguen R luego por favor van y se descargan algo llamado R estudio instalan R en su en su computadora y luego se van aquí a rstudio dot com y luego se van a esto y también se bajan la última versión del R estudio también es un software libre aquí está el móvil si y escoges la bajarán la que es gratis no se bajarán la que vale cinco mil dólares si no bajarán bajarse la que pone R estudio desktop free de acuerdo por favor ya regreso vamos a buscar un café Karina tienes abierto el micrófono no Gracias. ¿Cómo les fue? Lo tenemos. R y R estudio instalado. El R. Bajaránse la última versión. Siempre la última versión. La 403. La Bernie. Bunny. One is freaky out. Y del R estudio. Se bajan a que es gratis. Por favor. ¿Sí? No tienen que craquear nada. No tienen que ponerle clave rara de nada. Esto es software libre. Ya. El instante que tienen R bajado. ¿Sí? Les debe aparecer. ¿Dónde está mi R estudio? Para enseñarles a ustedes con R estudio. Déjenme buscar mi R estudio. Que es una bolita azul. Bueno. Buscámosle aquí. Aplicaciones. FUC. Le pido. Y aquí busco mi R. R estudio. PIC PIC. Ya. Acá. Gracias. En RStudio, ¿en dónde había que poner para bajarse? En RStudio. Ah, te dice Don Loa. Ya te comparto mi pantalla. Aquí está el RStudio. Aquí, arriba de RStudio, cuando llegas a la página de RStudio, pues aquí aparece una palabra Don Loa. Don Loa. Y, pues, dice, escoja su versión. Entonces, usted es muy inteligente y se va a poner la que dice Free. Aquí es gratis, ¿no? No pondrá la que vale 5 mil dólares por año, sino esta, ¿no? Free. Bien. Y cuando ya tengan eso, lo que deben ver en su computadora, les comparto la otra pantalla. Este de aquí. Lo que deben ver en su computadora. Esto lo voy a pasar por acá. ¡Oh! Es algo parecido a esto. ¿Sí? Sí, ¿no? Tal vez. No se ve. No, no estoy compartiendo mi monitor. No, está muy chiquito, las letras. Ah, ¿cómo hacemos más chiquitas las letras? Digo, pero espéranos un ratito. Sí, sí, yo les espero todo lo que ustedes quieran ver. Déjenme view, zoom in. Eso. View, zoom in. O sea, tengan instalados los dos programas, R y RStudio. Ya, ahí está. Y deben ver esto que estoy viendo yo ahí. ¿Dónde está la clase? ¿Qué? ¿Ya les saqué? Ah, no, acá están. Ya. Pero el problema es que no les veo a ustedes. Si comparto... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y les voy a compartir la otra pantalla. Esta de aquí. Y en esta pantalla me pongo el R. Esto de acá, pasémoslo acá. Ya. Y el RStudio que lo tengo aquí. Vente para acá. Uy. Ya. Ah, digo. Zoom out. Eso. Y yo zoom out. Ya. Ahí sí, ya les puedo ver a ustedes. Y puedo ver el RStudio. Ajá. Ya. Me van contando, ¿no? Va tu cafecito. Y ya entramos al RStudio, entonces. Sí, sí. Bajan R y bajan RStudio. Instalan los dos y abren RStudio. Ahí. Y ya, ya. 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 Y ya. Ya. ¿Dónde está el registro con él? ¿Cómo les fue? ¿Lo tenemos? Es que el R.E. Studio se demora un poquito, un ratito, por favor. Vale, vale, no pasa nada. Se me ocurrió esto porque les hubiera enseñado con el Excel, pero ya qué chiste, si la profe de termo les enseña Excel, pues yo mejor les enseño otra cosa. Y así van aprendiendo varias cosas más. Con todo, también les cuento que aquí en el canal, donde están las clases de orgánica y de cálculos, estoy dando clases de R a chicos de la facultad también. Esto se llama optativa 2, modelización de sistemas complejos, donde les enseño esto mismo de R. Entonces, fíjate aquí en las grabaciones de las clases. Esto lo encuentran en el canal donde están las clases de orgánica. Entonces, fíjate aquí, ya voy colocando las clases de R. Entonces, si es que alguien quiere irle viendo con más detalle a las clases de R, pues se busca aquí, en este canal. Y aquí está, en modelización de sistemas complejos 2021. Y aquí voy paso a paso. O sea, lo que vamos a hacer hoy día es el resumen de dos clases de estos chicos. Es súper rápido, por eso lo hacemos. O sea, es algo súper rápido, es algo súper sencillo. Entonces, por eso me atrevo a hacerlo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Vean. Ya se está instalando el R. Estudio, profe. Ya les estoy instalando el R. Estudio. Ah, excelente. ¿Para tanto? Déjame ver. Oh, no, 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 no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Está tanto, voy probando cosas aquí, si es que funciona. Ah, eso. Vamos a ver dónde estamos. R. W. ah mira tú y 3 y 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 me avisan por favor así como como le como le estás viendo no ajá no le puede ver la captura que le mande por favor al chat al chat vamos a ver que se te abrió vamos a ver aquí está cargando imagen ok pero lo que abrí si a melisa verdad melisa antonela está perfecto sólo lo que lo que abriste es del r lo que tienes que abrir es r estudio ay ya es que los dos se me guardaron como r entonces no se ve cual de los dos era de crecimiento buscale lo que diga r estudio r estudio es más sencillo se puede hacer todo en r o sea ya podríamos trabajar en lo que está trabajando en la en la captura de pantalla que nos envía melisa pero y no sé podríamos o sea ya ya podríamos trabajar en esto la verdad si alguien más ha tenido algún problema no sé no sé ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué pleno esto! Chicos Ah, no, profe Se está descargando Se está instalando el RStudio Voy a descargar Se pusieron la versión gratis, ¿no? Son 140 megas, chicos Eso no demora tanto Veamos cuánto me demora a mí Si es que digamos que estoy empezando ahorita No demora tanto, fíjense Ya lo mío y ya me tocaba Inge, ¿qué internet tiene para cambiarme? Tengo NetLife Disculpe, Inge A mí no me va a instalar en mi computadora El programa ¿Note qué? Me asomó un mensaje Le envía al chat igual así mismo Compárteme la pantalla para ver Por favor, ah, o es lo que me mandaste aquí A ver, déjame ver ¿Qué pasó con el chat? La versión de este archivo No es compatible con la versión de Windows Que estás utilizando Compruebe que la información del equipo Para ver si necesita la versión de 32 o de 64 Ya Tienes que ver en tu computador En tu máquina ¿Cómo es esto? ¿Con qué velocidad corre tu procesador? La velocidad con la que corre el procesador es ¿Se desconectó el Inge? Sí, Pí Creo que se le fue en internet Tiene apagado el micrófono Me sacó Me sacó el Teams de la reunión Ya, entonces Como le decía al compañero Tiene que ir a las propiedades de la máquina Y ver si la máquina es de 64 bits O de 32 bits Porque, por ejemplo Si es que tienes una máquina Que no sea de 64 bits Pues aquí tienes otras distribuciones ¿No? ¿Dónde ves eso? En la... Uy, es que ni siquiera estoy compartiendo la pantalla Aquí Este Este amigo Teams Cuando quiere funcionar bien Funciona bien La verdad no sé En dónde se puede ver la información De tu computadora En una Windows Pero aquí en las Mac Para... Te vas aquí Pones acerca de este Mac Y te sale la información De qué tipo de computadora tienes Y ya vas a poder saber Si tu procesador es De 64 o de 32 bits Profe Dígame La Windows La Windows tiene que irse a este equipo Y... Y ahí se pone clic derecho Y en propiedades ya le sale El tipo de sistema que tiene Ya, entonces Ahí debes bajarte El... El sistema El sistema que mejor te funcione ¿No? O sea Ahí... Ahí... Ahí tú dices Ah, mira Tengo un... Tengo un sistema De 32 bits Pues me bajo el R El RStudio De 32 bits O si tengo un sistema De... De... De 64 bits Me bajo el RStudio De 64 bits ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Ya lo tienen todos. Melisa ya lo tiene. Nadie más. Giancarlo Gavilanes también ya lo tiene. Ya para incluso no perder tiempo. Les voy a mandar el archivo de Excel. Por. Ya. Por aquí por el chat. Para que ya se lo descarguen también. Es el ejercicio. Ya lo tenemos ya chicos. ¿Verdad? Eso. Levante la manito. Aquí estoy viendo. Ya está. Antonella. Eric Giancarlo. Kevin. Andrea. Cintia. Nanín. Aydil. Esteban. Alex. Steve. Paul. Leonard. Ah ya casi todos. Fíjate. ¿Quién falta? Uy. Falta medio curso. Nicole. Estefanía Villarruel. Ya. Bueno. Apuren. Apuren. Vean. Háganle algo. Yo ya me puedo bajar dos veces de ese programa e instalarle y ustedes están ahí luchando. No sé por qué. ¿Qué tanto se les demora? Son programas chiquitos estos. Uy. Van a ser cinco y media. Ya no hacen así. Bien. Entonces verán. Para las personas que lo van teniendo ya. ¿No es cierto? Fíjense. Se abre como en dos ventanas del R. ¿Verdad? O sea. El R estudio está dividido como en dos partes. En la parte de aquí. En la parte derecha. Tienen unas pestañitas que dice. Files. Plots. Packages. Health. And Viewer. ¿Verdad? Entonces. En files. Se les debe poner siempre en el home de su computadora. O sea. Que es la ruta de su computadora. Entonces. Por favor. Ubiquen una carpeta en su computador. Que le. Que se yo. Que ponga. Ejercicios. Cálculos. O sea. Una carpeta donde van a guardar el Excel que les puse. ¿Sí? Fíjate. Yo voy a coger la carpeta esta que le llamo RDW. ¿Sí? O sea. Me coloco en la carpeta. ¿Sí? Me coloco en la carpeta. Le llamo el RDW. En esta carpeta es donde yo voy a cargar. En esta carpeta. Coloquen por favor su. Ese Excel que les acabé de enviar. Que es ejercicio CPXLS. Ese que les acabé de enviar por el chat. Y aquí en la parte superior. Ven una como ruedita de color azul. Y por favor. Que dice more. Y ahí póngale algo que diga. Set as working directory. ¿Sí? O sea. La carpeta en la cual está el Excel que les acabé de enviar. Colóquenle aquí en el RStudio. Algo que dice. Set as working directory. ¿Sí? ¿Sí? Les aparece un código aquí. Que es este CW. Y bla 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 bla. Dependiendo de cada una de las computadoras. Y ya con eso lo que estamos haciendo es. Decirle al R. ¿Dónde está la carpeta que contiene los datos? Eso más fácil. Es lo que estamos haciendo. Decirle al R. ¿Dónde está la carpeta que contiene los datos? ¿Sí? Es aquí. Te pones en consola. Llevas la vista hacia la derecha. Donde dice files. Te ubicas. ¿No es cierto? Puedes armar una carpeta en tu escritorio. O donde tú quieras. ¿Sí? Y en esa carpeta. Coloca por favor. El ejercicio cp.xl. Es de x. Que te acabé de enviar. ¿Sí? Que debe ser la hoja de Excel. Que les estaba enseñando antes. Que ya con esto estoy tratando. Incluso de. De ahorrarme. Al tiempo. De que ustedes escriban esto. Que traduzcan los datos de la tabla de ACP. A. A. A los valores. ¿No? Fíjate. Lo que hice es coger los datos de la tabla. Y ponerle aquí. En el Excel. Y eso es el archivo que les compartí por el chat. Y en el R. Studio ya te digo. Ubica una carpeta en tu computadora. En la que tú vayas a trabajar. ¿No es cierto? Una carpeta que diga. Pues. Qué sé yo. Ejercicios. Cálculos. Yo no sé. Como tú le quieras llamar. ¿Verdad? Te ubicas en esa carpeta. Dentro del Lever Studio. ¿Sí? Y donde dice more. Le pones. Set as a working directory. O sea. Decir que la carpeta. En la cual está. La hoja de Excel. Que te acabo de enviar. Es. ¿Cómo es esto? El directorio de trabajo. ¿Vale? Ya. Lo tienen. ¿Vale? Es más. Les voy a pasar esta. O sea. Ya les voy a. Sí. O sea. Vamos a dar un poco de tiempo. Porque si no. Nos vamos a demorar mucho. Les voy a pasar también. Por aquí. Por el chat. Otro archivo. Que es la hoja de Excel. Esta transformada. Archivo CSV. Que eso. Pues ya. Ustedes. Ya. Exacto. Ya. Ahí les manda. El ejercicio CP CSV. ¿Sí? En datos. En CSV. ¿Sí? Entonces. En la carpeta de trabajo. Chicos. En el Working Set Directory. Coloquen los dos. Estos dos archivos. Que les estoy enviando. El. Un archivo. Es el archivo de Excel. Que dice. Ejercicio CP. XLS. Y el otro dice. Ejercicio CP. CSV. ¿De acuerdo? Entonces. Lo. Para obtener un archivo CSV. Eso ya. Ustedes. También. Lo podrán. Hacer. Eso ya es. Esto es manejo del Excel. Es coger el archivo de Excel. Y ponerle. Archivo. Guardar como. Perdónenme. Un segundo. Que se me dejó el café. Sobre el iPad. Que tontería. Ay. Miércoles. Para grabar. Para transformar. Un. Un. Un archivo de Excel. A CSV. Que es. Archivo separado por comas. Pues. Es súper fácil. ¿Por qué? Porque te pones donde dice archivo. Le pones guardar como. Y se selecciona. Aquí. En formato de archivo. Valores separados por comas. Y le grabarías en la carpeta. En la carpeta. ¿No es cierto? Del. Del Excel. ¿Vale? ¿Sí? A tal forma que. En tu directorio de trabajo. Del RStudio. Deberías tener los dos archivos. El que dice. Archivo. CP. Punto CSV. Y archivo. Y ejercicio. CP. Punto XLS. ¿Sí? Lo tienes. Doc. Y a los dos archivos. Le podemos. Lo de. Zedas. ¿Cómo era? No. Zedas. Work. In directory. Es la carpeta que tiene. Esos dos archivos. Ah. Ya. A ver. Aquí yo. En mi carpeta optativa. A dos. Le tengo. Y le llamé a mi carpeta. RWD. Abro la carpeta esa. Que a ti te debe aparecer vacía. Porque no tienes nada. O. O ya te deben aparecer estos dos archivos. Y. En la carpeta le pones. As. Zedas. Working directory. Es decir. Ajusteme esto. Y este es mi directorio de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Sencillito. O sea. Más fácil. El directorio de trabajo. Es en. En el sitio en el cual. Le dice. Le vas a decir al R. Que es donde están tus datos. Si. Le va. Es el sitio en el cual. Es la carpeta en la cual. Eh. Pues. Le vas a decir al R. Que es donde están tus datos. Vale. Vale. Que es donde están tus datos. Ay. Que problema esto. Esto. Pasó lo que me tenía que ir a pasar. Bien. Bien. ¿Cómo les fue? Fácil. Difícil. Ya. Creo. Ya se. Pudo instalar. Ah. Bien. Excelente. Ya se pudo instalar. Eh. Coloquen esos dos archivos. Que les acabo de enviar. En una carpeta. Cualquiera que sea. De su computador. Abran el estudio. Y. Díganle que esa carpeta del computador. Es su directorio de trabajo. ¿Qué es el directorio de trabajo? Chicos. Pues. Súper sencillo. Directorio de trabajo es. Eh. Es la carpeta en la cual. Tú le dices a R. Dónde están los datos. Así de sencillo. Y ya te estoy enviando los datos. De hecho. Hecho archivo CS1. Entonces. Pues. Muy. Muy fácil. ¿No? O sea. Hasta ahora. Fíjate. Ya. Lo que hemos hecho. Es darle los datos al R. Todavía no le damos los datos al R. Si no le hemos dicho al R. Dónde están los datos. Es lo que hemos hecho. ¿Vale? Sí. ¿No? Tal vez. Sí. Ya. Excelente. Listo. Entonces. Chicos. Ahora lo que tenemos que hacer. Es pedirle a R. Que cargue los datos. Dentro de nuestro. De nuestro programa. Ahora lo que tenemos que hacer. Es pedirle a R. Que cargue los datos. Dentro del programa. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer. Es decirle a R. Por favor. Carga los datos. Dentro del programa. ¿Vale? Entonces. Para lo cual. Vamos. A utilizar. Una función. Que tiene R. Que se llama. ReadTable. Una función. Que tiene R. Que se llama. Uy. ¿Dónde está? No. Una función. Que tiene R. Que se llama. ReadTable. ¿Qué? ¿Dónde está esto? Uh. Uy. Ya me perdí. Ya me perdí. Ja. Bueno. Déjame ver. Si encuentro. El código. Para que ustedes. Lo puedan ver bien. 06. De enero. Ah. Este es el ejercicio. De enero. Ya. Vamos a ver. Esta consola. De aquí. Va a ser bien. Entonces. Se puede ver bien. El código. Que escribo yo aquí. Chicos. Se puede ver. El código. Que voy a escribir yo aquí. Aquí. Ah. Entonces. Voy a ponerles. Zoom in. Y view. Zoom in. Lo importante. Es que se vean. Estas líneas. Que estoy aquí. Por aquí. Pasando. Por aquí. Pasando. Ya. Entonces. Fíjense. Escribamos. Algo que diga. Datos. 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 Escríbanle. Datos. 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 Ponga un signo menor que. Y una. Y un. Como. Signo menos. Datos. Datos. Si le ven. Que es el signo. Menor que. Y el signo menos. Con eso. Le estamos diciendo. Al R. Que. Lea. O que asigne. O que coloque. Dentro de la variable. Datos. C. Dato. Lo siguiente. Y escriban. Read table. Read table. Y abran paréntesis. Read table. Y abran paréntesis. ¿Sí? O sea. Le estamos dando. Ya un comando al R. Datos. C. Va a ser el dato. En el cual nosotros. Vamos a colocar. Nuestros datos. ¿Verdad? O sea. El sitio. O sea. La variable. Dentro de R. Donde nosotros. Vamos a colocar. Nuestros datos. Ya. Y luego. Le ponen. El menor que. El menos. O sea. Es el. Como una flecha. ¿No es cierto? ¿Cómo se escriben las flechas? En las. En las. En las compus. ¿Verdad? Pues con. El signo menor que. Y el menos ahí. Ya. Y escriben. Read. Punto table. Y escriben. Adentro. File. El file. Va a ser igual. ¿Sí? File. Le ponen igual. Abren los. Las comillitas. ¿Sí? File. Igual. Abren las comillitas. Y le ponen el nombre. Del archivo CSV. Que en este caso. Se llama. E. C. 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 V. ¿Sí? File. Lo que está dentro. Es el nombre de este archivo. Del ejercicio. C. 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 V. ¿Vale? Entonces le estamos diciendo que a datos C. 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 igual true es decir, para que tome las columnas como verdaderas, las etiquetas de las columnas como verdaderas le ponen una coma escriben set que es el separador o sea, que es lo que está separando las columnas del archivo le ponen igual y entre comillas le ponen un punto y coma y luego del set salen de las comillas, ponen una coma y escriben dec igual comillas de un punto y le dan un enter entonces con este código ¿qué le estamos diciendo? en el dato cp, en la variable dato cp, usted asigne por eso el signo menor que y el signo menos y el comando es read.table read.table ¿sí? y entonces se abre paréntesis ¿verdad? entonces tenemos que decirle file igual ejercicio punto csv entre comillas el nombre del archivo que está dentro de su directorio de trabajo coma header igual true que significa que pues respete las etiquetas de las columnas del archivo el separador que es igual al punto y coma sep igual abres abres comillitas punto y coma coma dec igual punto entre comillitas ¿no? entonces ¿qué le estás diciendo aquí? del archivo csv respete las columnas del archivo el separador de las columnas del archivo es un punto y coma y el punto decimal es un punto el punto decimal es un punto profe y si ya le di enter no le puedo no le puedo editar si ya le diste enter para poderle editar lo que tienes que hacer es una flecha para arriba fíjate con las con las flechas del teclado si haces flecha para arriba lo que te aparece es la última línea de código que tú escribiste yo le doy flecha para arriba y me aparece ¿no es cierto? y le puedo editar si la flecha para arriba lo que hace es colocarte en tu línea la última la última línea de código que tú escribiste si y lo interesante del R es que va guardando la memoria de todas las líneas de código que tú has escrito ¿si? entonces la primera es ya te digo la última línea de código que te escribiste ¿si? esto es programar un software chicos es darle los comandos ¿si? y que te funcione profe ¿y cómo elimino la ¿cómo elimino lo que escribí? le doy la flechita para arriba ¿verdad? fíjate le doy la flechita para arriba y eliminas así con el borrador no con la no, no, no digamos yo ya le edité ¿no? ya le di flecha hacia arriba le edité pero ahora quiero borrarla de arriba ah, no porque ya escribiste encima como repetiste el CP ¿no es cierto? se escribió encima o sea todos los datos se cargaron dentro del CP de ese dato CP si quieres ver cómo están los datos ya dentro de R solo escribes datos CP fíjate datos CP y le das un enter y ya te sale la misma tablita que teníamos en el Excel pero ya en el lenguaje de R la misma tablita que teníamos dentro del Excel ¿el archivo cómo le subía? disculpe ¿el archivo cómo le subía? ¿a dónde? al el estudio el R estudio en FICE lo que tiene aquí dentro es un navegador de tu computadora es decir lo que estás viendo aquí es tu computadora fíjate yo le doy aquí una estas son las carpetas que tengo yo en mi computadora fíjate son las carpetas de mi compu me pongo aquí en la carpeta que yo designé para esto ¿ya? aquí dentro coloqué el el CSV y el XLS ¿verdad? y a esta carpeta le dije este es del working directory ¿sí? haga esta carpeta como el directorio de trabajo entonces fíjate el el archivo está subido aquí en el directorio de trabajo ¿sí? acá está el RStudio bueno todo es RStudio pero esta ventana de la consola pues con esta línea de código de aquí de los datos ¿no es cierto? lea la tabla que está en el archivo ejercicio cp.csv ¿dónde está eso? en el working directory respete las columnas o sea las etiquetas que puse yo en las columnas ¿sí? el separador de las columnas es un punto y coma y el decimal que separa los números es un punto es lo que le estoy diciendo y si yo quiero ver mis datos lo que vuelvo a hacer es escribir datos cp y ya pues me despliega la tabla de datos pero ya en lenguaje de R ya no es lenguaje Excel ya no es lenguaje csv sino ya es pues ¿cómo es esto? el lenguaje R si le ven la tablita de datos Eric Wilfrido ¿tienes preguntas? no profe se ve que se ve la mera perdón Giancarlos Gavilanes ¿tienes preguntas? no profe ya abajo de la mano ya gracias bien ¿les da lo mismo que me ha salido a mí? lo que les estoy compartiendo en la pantalla sí sí alguna sí sí alguna pregunta chicos hasta el momento no sí tal vez sí hay una pregunta sí dígame la escucho en este caso agregamos un archivo con formato csv y también podríamos agregar el otro con formato xlsx o hay algún problema los programadores de R recomiendan no importar datos desde archivos de xlsx porque el formato de excel es un formato un poco especial sí entonces por eso es lo que nos sugieren mejor exportar los datos como es esto desde mejor archivo csv para lo cual como te explicaba tú estás en tu excel ¿no es cierto? con tus datos del excel jajajaja lo que se hace es archivo guardar como y en el guardar como pues le colocas aquí valores separados por comas formato del archivo valores separados por comas que es lo que significa el punto csv ¿de acuerdo? entonces hay paquetes de de R que te permiten traer los datos desde los desde los archivos xlsx pero todo el mundo recomienda que no se que no se haga que es mejor es más estable es más fuerte es más sí productivo traer los datos desde el archivo csv ya gracias listo lo tenemos chicos ya entonces perfecto una de las cosas súper plenas de R es que te permite cómo es esto unir módulos es decir los módulos que están dentro de los del 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 programa los módulos que hacen cálculos que están dentro del programa se les conoce como paquetes si tú ves aquí en la en la en la pestaña derecha ¿no es cierto? hay algo que dice files al lado dice plots y al lado dice packages si le das un clic en packages si te va a salir una cantidad de cosas que dices pero qué es esto no es cierto todos estos nombres una de las potencialidades grandísimas que tiene R si es que tú le puedes ir poniendo piezas dentro es decir necesito un paquete para hacer cálculos estadísticos busco un paquete que me busque que me haga cálculos estadísticos o necesito hacer ¿cómo es esto? fíjate necesito leer datos que han sido guardados en Minitab o en SAS o en SPCS o en esta aquí está mira en Dbase entonces este paquete llamado Foreigner me ayuda a yo poder hacer eso ¿de acuerdo? si o por ejemplo yo quiero crear elegantes gráficas usando pues una gramática muy sencilla debería instalar ggplot 2 ¿de acuerdo? entonces esa es una de las potencialidades que tiene R de que no es un paquete cerrado sino de que tú le puedes ir poniendo cosas dentro para que funcione ¿sí? entonces por favor escriban el código que dice require require ¿sí? requiere en castellano pues require y pongan ggplot 2 ggplot 2 ggplot 2 y le dan un enter ¿sí? y otro que diga require reshape 2 y otra línea de código que diga require requiere entre paréntesis reshape 2 y le dan un enter ¿sí? entonces en la pestañita de packages se pone un visto dentro del paquete que está activo ¿sí? fíjate está un visto dentro del ggplot 2 y hay otro que dice un paquetito el reshape que debe estar en la R el reshape que debe estar en la R y debe estar con un visto esto significa mira reshape 2 ¿sí? esto significa como esto que estos archivos estos paquetes esta funcionalidad tiene el R es más o menos como darle armas a un muñequito en la guerra tú dices a ver necesito pistolas y activas pistolas necesito granadas activas granadas ¿sí? es ponerlos vistos y el comando que hace esto en R es el require ¿sí? require 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 ¿sí? profe yo no tengo require entonces ¿cómo no tienes require? no, no no tengo el reshape 2 entonces instálale install packages se escribe como yo ya lo tengo instalado pero se pone install install packages ¿sí? y le pones reshape 2 es que bueno o te vas aquí a install que está en la parte superior y aquí le buscas reshape 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 2 si no lo tienes instalado le pones ahí en install packages y le pones reshape 2 le pones instalar dice ah ya es que yo ya yo ya lo puedo hacerlo porque yo ya lo tengo instalado ¿sí? yo ya lo tengo instalado entonces por favor instalen los dos paquetes se van aquí a install y buscan el package el que dice ggplot 2 ggplot 2 y el otro que dice reshape 2 instálense esos dos paquetitos por favor chicos que son los que se necesitan para hacer lo que vamos a hacer ¿cómo vamos de tiempo? ¡uh! ya se nos acaba ah no mañana en la hora divertida podemos acabar si es que ya no si ya se nos acaba sí para hacerle mañana mejor y una pregunta en la instalación de paquetes hay un ggplot 2 normalito y un ggplot 2 movies ¿cuál se le instala? el 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 malito ya gracias exacto o sea se selecciona aquí el ggplot 2 y se le pone insta claro a mí ya no me sale porque yo ya lo tengo instalado pero es súper pleno esto de ggplot es pleno ya van a ver las cosas tan plenas que se hace con R mañana la acabamos ¿vale? para no correr ahorita porque si no corran corran y no vale hasta tanto ya le tienen instalado ustedes a su R si es que quieren guardar lo que han hecho no se te dicen uy profe yo quiero guardar lo que he hecho para no volver a escribir el código mañana pues le pones aquí file y le pones save as no a ver espera sí file pero es que lo que quiero grabar es la consola lo que quiero grabar es la consola no no esperen esperen hay que iras hay borré toda la consola aquí hay una una un borrador bueno ya ya está solo el dato cp es lo importante hay el require require el reshape y el require ggplot 2 ¿dónde está? esto entonces si tú quieres grabar la consola ¿cómo se grababa la consola? aquí está mira se le pone file save as sí y pues le grabas pongamos cálculos básicos 2 ¿hoy qué fecha estamos? hoy estamos dice 12 12 01 20 21 ya y le guardas en la en la carpeta en la que tú quieres o sea en tu directorio de trabajo que es donde estaban los datos si le pones save click y pues mira ya aparece aquí la consola ¿no? ya aparece aquí la consola que grabamos el rato que tú le hagas click pues ya se te va a cargar lo último que dejaste escrito ¿no? lo último que dejaste escrito entonces graba en tu directorio de trabajo lo que estas líneas de código que es básicamente la lectura de la tabla y los dos requires y el ggplot y ya está y le terminamos mañana esto chicos para hacerlo despacito ¿vale? no les pregunto si no no les pregunto si tienen dudas o preguntas porque bueno no hay mayor cosa que preguntar todavía no hemos hecho mayor cosa adiós que tengan una buena tarde muchachos que les vaya bien gracias gracias suerte gracias buena tarde hasta luego adiós felicidades chau chau